Para nosotros, para la Fundación Banca La Fundación Banca Reunicaja constituye una enorme satisfacción poder participar en la presentación de este nuevo evento encuadrado dentro del amplio programa conmemorativo del 50 aniversario del fallecimiento del gran artista malagueño. La Fundación, dada la trascendencia que reconocemos a este efeméride, ha querido estar presente en este y en otros eventos como el que se ha mencionado, el espectáculo Picasso y la danza, una próxima exposición sobre Picasso, Goya y la Toromaquia u otra dedicada al Picasso, escritor. No hay mejor tributo para un artista de la talla de Pablo Picasso en el año en que recordamos su legado y acercamos a la sociedad una parte muy importante de su infinito trayecto vital por y para la cultura que seguir dando pasos en este camino. En esta ocasión, presentando esta muestra, Picasso, escultor, materia y cuerpo. Extraordinaria exposición con obras maestras de Picasso, esculturas de un nivel y de un símbolo muy importante. La exposición de Picasso, escultor, materia y cuerpo es única oportunidad que se trata de la primera exposición monográfica dedicada exclusivamente a la escultura de Picasso. En nuestro país nunca se ha visto, digamos, en la perspectiva del cuerpo humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!